Bienvenidos a este video donde vamos a estar trabajando la tabla de multiplicar del 3, la tabla de multiplicar del 7. Vamos a entender la relación que están entre ellas dos. ¿Por qué podemos aprendernos la tabla del 3 y la del 7 al mismo tiempo? Utilizando la rueda de Waldorf y al final, ¿cómo podemos interpretarla, razonarla? Antes de continuar con este video, si no te has visto los tres videos previos de la lista de reproducción de las tablas de multiplicar, no continúes acá, mira primero los videos que tenemos allí donde enseñamos a hacer esta tabla. Tenemos la tabla del 1 con la del 9, la 2 y la del 8, y ahora venimos con la del 3 y la del 7. No tienes que ir para ningún lado, aquí en la descripción de este video tienes el link de la lista de reproducción en orden para que te la aprendas, te diviertas con la matemática, y ya que está eso claro, vamos entonces a empezar acá con esta explicación. Suéltala. Muy bien, muy bien. Antes de empezar aquí la explicación, bueno, ya sabes que te tienes que suscribir para que nos apoyes, para que nos apoyes ahí te suscribes, deja un comentario, un buen like, y activa la campana porque así te llegan las notificaciones cada vez que dejemos una publicación nueva, y entonces de esa manera no te pierdes nada. Entonces, vamos entonces con la tabla del 3 y la del 7. Están relacionadas entre sí porque 3 más 7 es 10. Ya que viste los videos anteriores, porque estoy seguro, estoy segurísimo que te vistes esos videos, sabes cómo calcular, o mejor dicho, sabes cuál es la figura de la tabla del 3 y la del 7, y vienes para comprobar. Estoy claro. 3 por 1 y así vamos, como siempre partimos desde el 0, como vamos con la tabla del 3, vamos girando de 3 en 3. Entonces, 3 por 1, 3. ¿De acuerdo? 3 por 2. A partir de aquí, 1, 2, 3 espacios más, mira que caemos en el 6. 3 por 3. 1, 2, 3 espacios más y caemos en el 9. 3 por 4. 1, 2, 3 espacios más y caemos en el 2, pero recuerda que aquí es 9. 10, 11, 12. 3 por 4 es 12. 3 por 5. 1, 2, 3 espacios más y caemos en el 15. 3 por 6. 1, 2, 3 espacios más y caemos en el 18. Y así vamos. Entonces, mira. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. Porque a partir de aquí, 1, 2, 3 espacios. Sería 18, 19, 20, 21. 3 por 8, 24. ¿Ok? Entonces, si tienes aquí 21, 22, 23, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. Entonces, vamos a dejar por acá así nuestra cuerdita. Mira la figura tan bonita, tan linda. Esta es mi favorita. La figura del 3 o la del 7. Entonces, allí ya tenemos la tabla de multiplicar del 3. Tenemos cómo queda la estrella hermosa de 10 puntas para la tabla del 3. Entonces, podemos colocar aquí ya nuestros valores. ¿Cierto? 3 por 1, a partir de aquí, 3. 3 por 2, mira que viene al 6. 3 por 3, sube al 9. 3 por 4, como pasamos por el 0, serían 12. 3 por 5, baja al 15. 3 por 6, del 15, sube al 18. 3 por 7, del 18, va hasta el 21. 3 por 8, baja al 24. 3 por 9, del 24, va al 27. Y 3 por 10, va del 27 al 30. Y de esa manera, cerramos la tabla del 3. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo sabes tú que el 3 y el 7 están conectados entre sí? Porque si tú desde el 0 vas en sentido horario, mira que caes en el 3. Pero si del 0 vas en sentido antihorario, caes en el 7. ¿Qué quiere decir? Que la tabla del 7 y la del 3 es la misma figura. Entonces, tú puedes hacer así, mira. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 y 70. Porque con la figura del 3 ya sacas la figura del 7. Entonces, si vienes para acá, 7 por 1, 7. 7 por 2, de aquí haces el recorrido 7 espacios y caes en el 4. Mira, 7. Vamos a contar 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios y caes en el 4. Como pasaste por el 0, sería 14. Pero 7 por 1, 7. 7 por 2, haces 7 espacios así o haces 3 espacios al revés. 1, 2, 3. Porque 7 y 3 están conectados. Entonces, vamos a desarmar aquí esta figura. Vamos a hacer la tabla del 7. Dame un segundito que se me enredó esta cosa, la cuerda. Vamos a soltarla. Vamos a hacer la tabla del 7 desde 0. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos por el 3. Cuando haces por el 7, empiezas en el 7. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Y 7 por 10, mira que dio el hermoso 70. La figura fue la misma. Entonces, la del 7 y la del 3 están conectadas entre sí. Y con eso haces el recorrido. 7 por 1, 7. 7 por 2, mira dónde cayó. En el 4, pero sería 14. 7 por 3, 21. Del 4, sube al 1. Entonces, sería 21. Porque después del 14, cuando pasas por 0, pasas por 20. 21. 7 por 4, del 1, mira que fue al 8. 7 por 4 es 28. 7 por 5, del 8 bajó al 5. Quiere decir que pasó por 0. Serían 35. 7 por 6, haciendo el recorrido de aquí, sube al 2. Serían 42. 7 por 7, mira que del 2 salta al 9. Es decir, que de aquí hasta aquí no pasó por el 0. Entonces, de 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, que es el 7 por 7. 7 por 8 serían 56, porque del 9 salta al 6. Aquí serían 56. 7 por 9, mira que viene al 3. Serían 63. Y 7 por 10, 70. Porque del 3 salta al 0. Pero lo más interesante de esto, que te aseguro que no te lo habían dicho nunca en la vida. Y si te lo habían dicho, bueno, está bien. Qué bueno. 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0. 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0. La tabla del 3 termina en los mismos dígitos de las unidades bajando que la del 7 si vamos subiendo. ¿Qué te pareció eso? Entonces, la tabla del 3 y la del 7, lista. Entendimos cómo se hace, cómo queda. ¿Te gustó el video? ¿Te gustó la explicación? Ya sabes lo que tienes que hacer, mi gente. Darle allí un comentario. Darle un buen like. Suscribirte. Activar las notificaciones. Ingresa a epsilonacademy.com para que tengas más contenido, más material. Aquí en Epsilon lo que aprendes no lo olvidas. Ya sabes que las tablas de multiplicar son fáciles, son divertidas y te las puedes aprender jugando y divirtiéndote. Chao. 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 Gracias.